Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Oye, Serkan está a punto de cometer el peor error de su vida. Mira esto. Tu actitud de ángel hace que me sienta enfermo. Entonces ve y busca a alguien que no te enferme, Serkan. Y esta noche... ¿Cómo pudo crear a un hombre duro, insensible, egoísta y cruel? Lo siento mucho, hijo. Todo es culpa tuya. Serkan tomará difícil decisión. Llevo varios días queriendo decirte algo. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, y ahora sí que le voy a decir quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares del Open Talent Show. Primero, gracias a todos, los tres excelentes. A Zuleni, a Vilma y a Alejandro. Pero en TelemundoPR.com votaron 26 mil votos. Y el ganador es Alejandro Polito Vega. Alejandro, pasa la próxima ronda. Míralo ahí. Mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú. Oye, mía, ahora en breve a las 10 y 30. Pueden ver todo lo que pasa en la Casa de los Famosos. Y si entran a Telemundo.com, tienen todas las cámaras para ver lo que pasa 24 horas. Ahí, miren esto. Esto es en vivo ahora mismo. Ay, 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 ay. Y gracias a la Casa de los Famosos. Vamos al tiro ganador, señores y señores. Tengo de 100 dólares. 200, 300 o 400. Jocelyn, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Oye, Jocelyn, ¿de dónde quiere lanzar? ¿De 100 dólares, de 200, 300 o 400? De 100. De 100, vámonos con 100. Jocelyn, viene, vamos arriba. Que ayer el muchacho la lanzó de 300. Vámonos, vámonos. Suéltala, Jocelyn. Y, y, y. No. Elena, ¿de dónde quieres tirar? Del 1. Del 1, vámonos con el 1, vámonos con el 1. Elena, viene. Elena, el 1. Otali, ven para acá. Suéltala. No. Otali, ¿de dónde? Del 1. Vamos con el 1. Otali, viene. Otali, última participante la podrá. De aquí del 1, Otali, 100 dólares. Y. No. Mi gente, buenas noches. Los queremos mucho. Nos vemos mañana. Quédate ahí con la novela de Telemundo que está imparable.